Hola, soy el Dr. Ronnie Muñoz, médico en el Instituto Nacional del Cáncer. Hemos notado que muchas de ustedes no se hacen el autoexamen de la mama. Hoy vamos a cambiar ese hábito. Sin embargo, estudios demuestran que las mujeres prestan más atención cuando un hombre atractivo les habla. Les presento a Julio. Hola, soy Julio y estoy aquí para contarles cómo tienen que hacerse su autoexamen de mama. Hola, son solamente 15 minutos al mes. Lo pueden hacer 7 días antes o 7 días después de su periodo. Si ya no tienes el periodo, hazte el examen una vez al mes y ojalá en la misma fecha. Hola. En esta oportunidad les mostraremos cómo revisarse a través de un simple ejercicio. Que lo vamos a llamar MTC. Mirar, tocar y consultar. M de mirarse. Para esta etapa vas a necesitar tus ojos. Observa tus mamas de frente y de lado. Girando tu cuerpo suavemente de un lado al otro. Té de tocarse. Empieza tocándote tus senos en un lugar donde te sientas cómoda. Puede ser en tu cama, frente a un espejo o en la ducha. Palpa el hueco de la axila buscando bultos. Pon tu brazo detrás de la cabeza, del lado que te vas a exterminar. Imagina tu mamá dividida en 4 partes. Asegúrate de que no quede ninguna zona sin palpar. Y finalmente, sé de consultar. Encuentras algo fuera de lo común, consulta con tu médico y hazte tu chequeo. Algunas señoras de alerta son... Asimetría entre mamas, hundimiento del pezón, protuberancia, vena creciente, huecos en la piel, endurecimiento de mamas, hendidura, fluido desconocido, erosiones de la piel, enrojecimiento, bulto interno. Y doctor, ¿estamos lo correcto? Claro Julio, MTC es una muy buena manera de detectar el cáncer de mama.